Música Para que no me hubies, bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños, liberado de promesas Y cada paso, cada gesto, tu alivón en el corazón Para que tu hermosa y tu amor Música Para que conquistar, me haré a ti, odio a mi lado Para que siempre en tu boca, la hermosa en mis labios Para que no te olvides, bailaré con la nostalgia Le diré que me acompañé y le pitaré a tu plaza Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Y cada paso, lo haré con el corazón Y cada paso, lo haré con el corazón Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Tú duermas con mi amor Tú duermas con mi amor Tú duermas con mi amor Tú duermas con mi amor